La semana anterior realizamos la instalación de GeoGebra. Ahora vamos a comenzar a ver las partes que están dentro del programa de GeoGebra. Entonces, en la parte superior tenemos las herramientas, donde se encuentra archivo, edición, vista, opciones, herramientas, ventana, ayudas, todo el sistema que nos sirve para manejar GeoGebra. Bajo las herramientas tenemos los botones. El botón de desplazamiento, el punto, el segmento de recta, perpendiculares, polígonos, circunferencias, elipses, ángulos, simetrías, rotaciones, traslados, texto, imagen, deslizadores y desplazamientos. Luego tenemos, suprimir, luego tenemos la vista algebraica, donde vamos a ir viendo las operaciones algebraicas que vamos realizando, la vista gráfica. Dentro de la vista gráfica tenemos en coordenadas polares, y por último entradas, donde vamos a ir ingresando nuestras entradas algebraicas. Entonces, vamos a seleccionar un punto, y vamos a dibujar un punto. Como tenemos las coordenadas, podemos, con botón derecho, colocándonos en cualquier parte, ver la opción de vistas gráficas, y colocar la cuadrícula, para que sea más fácil dibujar, igual, podemos eliminar los ejes, o volver a colocar los ejes y las cuadrículas. Nos seleccionamos sobre punto, y colocamos nuestro punto en cualquier parte del plano cartesiano. Cuando colocamos el punto, automáticamente nos sale el punto con su expresión algebraica. La ubicación en X, 2, la ubicación en Y, 3. Con botón derecho, podemos cambiar en el punto, el sistema de coordenadas. Entonces, en vez de coordenadas cartesianas, utilizar coordenadas polares. En este caso, tenemos el punto con coordenadas polares, 3.61, y el ángulo, 56,31 grados. Igual, podemos regresar a las coordenadas cartesianas. Vamos a ver en la vista algebraica que regresamos a las coordenadas cartesianas. Nuevamente, botón derecho sobre el punto. Podemos irnos a propiedades. Vamos a tener el nombre. En vez de colocarlo a, podemos colocar mi punto. Poner un título. Punto. En etiqueta visible. Aquí está el valor y el punto, el subtítulo. Me voy a mover un poco. Tengo mi punto. Puedo ponerle también el subtítulo. Punto A, por ejemplo. Y que la etiqueta visible sea punto A. Podemos dejarlo a este objeto como fijo. Es decir, que no se pueda mover. O quitarlo para moverlo. Tenemos otras propiedades como color. Donde podemos ir cambiando el color del punto. Por diferentes colores. Entonces, ir viendo diferentes colores. Y vamos viendo que nuestro sistema se va cambiando. De esta manera puedo identificar diferentes puntos con diferentes colores. Puedo también cambiar el estilo. Es decir, que sea un círculo. No relleno. Que sea un rombo. Y el tamaño del punto. Hacerlo más grande. O hacerlo más pequeño. Y luego podremos ir revisando las diferentes opciones. Puedo generar un nuevo punto. En este caso generamos un nuevo punto. Como acá se llamaba punto A. Este nuevo punto se va a llamar A. Podemos igual irnos a propiedades. Cambiarle el color. Esto le va a afectar solo a este punto. Entonces, ahí hemos cambiado el color. Si quiero deshacer alguna de las cosas que he hecho. Tengo la flecha hacia la izquierda. Para deshacer lo que estamos haciendo. O volverlo a hacer. A través de las flechas hacia izquierda y hacia la derecha. En opciones tenemos idioma. Podemos seleccionar varios idiomas. Inglés. Podemos seleccionar español. Español de España. Español de Uruguay. Entonces, vamos seleccionando diferentes opciones. Podemos desplazar la vista gráfica. Irnos moviendo. Y utilizando. Colocando en diferente forma. Podemos crear una línea recta. Señalamos dos puntos. Y creamos una línea recta. Igual aquí vamos a tener la ecuación de la línea recta. La línea es la línea A. Y podemos tener la ecuación. 3x más 2y igual a menos 16. Seleccionamos con botón derecho la línea recta. Podemos cambiarle el tipo de ecuación. Como y igual a un valor. Uno constante por x más uno de constante. Y vemos que automáticamente se nos cambia la ecuación. Igual con botón derecho. Podemos irnos a propiedades. Cambiar el nombre. Línea formada por dos puntos. Línea A. Y el rótulo. Línea formada por dos puntos. Podemos ponerle que nos muestre el nombre y el valor. Únicamente el valor. Únicamente el nombre. O poner que nos muestre el rótulo. Podemos igual en la línea. Cambiarle el color. Y podemos cambiar el estilo. Hacerle que sea más gruesa. O que sea menos gruesa. Que sea una línea seguida. Puede ser una línea de trazos. O una línea formada por puntos. Y cambiar también la opacidad del trazo. Entonces podemos ir jugando con la forma en la que vamos representando. Los diferentes segmentos. Podemos utilizar. Un polígono. Vamos a formar. En este caso un polígono. Poniendo los puntos y regresando. Al punto origen. De esta manera. Creamos un polígono. Le puedo igual. Cambiar las propiedades. Este va a ser un triángulo formado por tres puntos. Puedo cambiarle el color. Poner un color. Tirando a morado. Y cambiar. El estilo. Cambiar el grosor. De los trazos. De esta manera vamos jugando con. Los diferentes puntos. Teníamos aquí nuestro punto A. Podemos comenzar a poner. Un punto. Tenemos ya algunos puntos. Vamos a poner. El punto G. Igual. A dos veces. El punto A. De esta manera. Nuestro punto G. Tenemos dos veces. El punto A. Como está relacionado. Vamos a irnos. A la. Opción de elegir y mover. Si nosotros movemos el punto A. Vamos a ver que nuestro punto G. Se va. Moviendo. Y siempre va a tener un valor. Del doble. Del punto A. Es decir. Si A vale. Dos menos dos. G. Tiene el valor de cuatro. Menos cuatro. Si A vale. Cero. G vale cero. Si A vale. Dos cero. G vale. Cuatro cero. Igual puedo. Volver a asignar un nuevo valor. Vamos a colocarle. En. En. Menos uno menos uno. Y. Podemos. Colocar. G igual. A tres A. Apenas de enter. Se va a modificar. Y G va a ser igual. A tres A. Entonces aquí podemos incluso. Cambiar las propiedades. Que en vez de aparecerme. G. Me aparezca un rótulo. Que sea. Igual a tres A. Entonces de esta manera. Muestro el rótulo. Y ya sabemos que ese punto. Es igual. A tres. A. Y vamos jugando con. Las diferentes. Facilidades que nos da. Nuestro programa. Nuestro programa. Si deseo. Cambiar. A coordenadas polares. Igual. Puedo. Cambiar. A coordenadas polares. Del punto. En este caso. G. Cambio. A coordenadas polares. Muchas gracias. Gracias. Gracias.